¡Huido! Un par de espuelas lloronas andan por ahí tintineando Y se lucen zapateando al compás del acordeón Bailan apretando el poncho como un puñal cabo de plata Son Ramón y se droga una una viva tradición El pañuelo rojo al cuello y cinto de capibara A Pedro le cuelga una guache como le cuenta Ramón Si parece que el gauchito Gil en ello resucitara Se abría un grito la patria que lo nuestro no murió Nacieron por San Miguel y la terra de corriente Seguirán hasta la muerte donde haya una diversión No cualquiera es correntino, es chaqueño ¡Hay que tener corazón! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡El tsunami chavamesero presente! ¡Presente! ¡Apriente que no se aboya! ¡Parece que vino la que me gusta, che! ¡Allá está en el fondo, mirá! Si vos querés que te quiera Bañate con ruda y romero Para que te salga el olor Del que te quiso primero De amor hoy, el festival del UFO ¡Vivo guerra! ¡Yo sé! Soy paisano correntino y vivo mis sentimientos Y porque quiero la vida no la guardo ni la juego No la tiro ni la mido, no la escondo ni la cedo Yo la vivo simplemente y porque vale la tengo Y si la pierdo no lloro y si me muero, me muero Y si es que viene, que venga La muerte es solo un momento, acaso después la vida Siga cantando en mis huesos Espectacular la bailanda de búfalo Encaichadito, rupe y rupe Uno, dos, tres, zapate Uno, dos, tres, zapate Zapatia de Chamin Hermosa bailanda Chamin Espectacular sonido norte Bueno, aprende que no hay alambre de púa El gran pocho ron, Antonio Tarrado Ross Para agosto caña con ruga Para agosto caña con ruga, para letónas de cedudas Y la pichana y marrón, alubada de lagunas Para agosto caña con ruga, para agosto caña con ruga Se sembla canosa, dorada y párdenas de cedudas Galeta Chichas con marta y cigarros Te espero por un domingo largo La noche va a llegar donde otro pavo Se sembla canosa, dorada y párdenas Galeta Chichas con marta y cigarros Galeta Chichas con marta y cigarros Que su encanto tienen tus recuerdos merceditas Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los primales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marcitó y muy bien lo fue Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Que es querer lo que sufrí, porque le di mi corazón Festival del Búfalo, ¡mándale mecha nomás! ¡Suscríbete al canal! Muchos años han pasado, de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el fuego llegaba Una guayna me esperaba recostar la tranquera Era una flor treintañera, que gané una carrera ¡Oh, oh, oh! ¡Gateado! ¡Compañero! ¡Hoy tus huesos blanqueando están! Y tus recuerdos se van, ¡como se fue esa chaqueña! ¡Apiente, apiente, apiente! ¡Decile que te gusta, ¡decile! ¡Buenos! ¡Sop, som, 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 som! ¡Pero qué linda fiesta, chao! ¡Tac, tac! ¡Lindo! ¡Oh, barata! ¡Bueno! Allá en el 1904 nació Polito Zangó En la estancia Santa tecla un gauchillo y escritor Poeta, cautelador, respetado en el poblado Y comenta a los paisanos que era buen zapateador Y en la rueda de peones tecleaba la verdulera Y además de buen patrón Se decía en la región que era gaucho Y calavera Usaba cinto de carpincho con dos hebillas de oro Un foacón de cabo de plata Era Ernesto Esquercelaya El mentado Cantomoro El gallo El gallo al amanecer Se sacude y luego canta Y el que duerme en casa ajena Tempranito se levanta Hay mucho gallo acá, chao O bl gratitude club 沒有 El gallo El gallo El gallo Contactó bill .' tenim ¡Gracias! 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 ¡Sol! Muchísimas gracias, buenas tardes gente, buenas noches Dos segundos no más descansan los bailarines y siguen Muchísimas gracias, somos el grupo Irindú Por primera vez en este gran festival del Búfalo Gracias a Beto N. por confiar en nosotros Venimos recorriendo tantos escenarios Y hace mucho no veníamos, me acuerdo que vinimos a Villa Bertet A lo del amigo Sergio Chiquito que anda por ahí Dejó el partido de fútbol para venir a vernos Muchas gracias chamigo Seguimos Chaco santafesino errabundo y dolorido Siempre buscando tu cruz Me vio cruzar tu floresta Con esta guitarra cuestas Como Cristo con la cruz Adiós Ingeniora Tostas y la sola por la Más que las patas de la playa perdonan se despedirá Usted sabe que una moza se fue llevando mi vida Te recuerdo que dan los campos muy cruzó en el mar de sal Si alguna noche en el mundo hasta me vieron llorar Te recuerdo que mi desgracia es a David ¿Veis? 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 Adiós mi sargento Aranda Haré con presentimiento Alguien para siempre A Dios Que llore el que me ha querido Y aquel que me tuvo a poco Que no me eche al olvido Música Azotero del revén que le recorre el esqueleto Que el jineteado no asca en pecho No es juguete pa' criatura Las rodajas picotean las vejitas y el sobaco Y hasta el potro más bellaco Se duplica con la púa En las tablas del cobote las rodajas que le han escrito Mucho tendrás que amacarte Si el lujo quisieras darte De tirarle a la luchona Se necesita pa' los gastos Y el pelo tiene destreza Cuando le toca caer Ni se lastima los pies Porque cae de cabeza Es espectacular hoy la horta Más parejitas, más parejitas Más parejitas, más parejitas Son, son, son Son, son Son, son, son Son, son, son Son, son Pero qué lindo que está Qué lindo la que baila De zapatito colorado Epa que son curiosos Para bailar zapateando Cañete viejo Está de fiesta La cabilla verde Habrá doma Y chamané Yo vine por las dos cosas Y en las dos me meteré Suena un acordeón Con un compás bien retosón Y al bailando Zampateando Se alegra mi corazón Soy tan rico Con tan poco Qué más se puede pedir Si hasta guay La he conseguido Lo cierto Es que soy feliz Soy honor de espectacular Soy honor de espectacular Mucha vaina Bailando sola Mucha vaina Necesito más gaucho A pica Samba, samba, samba Sonido 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 Al caerse de las bajeras Fue la cincha a las veritas Y al arrasarse el gateado Dejaba por todos lados Desparramadas las filchas Igualito en el bolicho Después de unas cuantas cañas Cinto y faja la raza De un lado una alpargata El amigo de Sonido Norte Perdió todita sus calchas Apriete que no se aholla Espectacular tu fiesta No me afloque los bailarines No me afloque No me afloque los bailarines Oigo, oigo, son, 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 son ¡Oh, paisano! ¡Reíbo! ¡No me afloques! ¡No me afloques! ¡No me afloques! ¡Ramón Merlo Sampatear! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Uno! ¡Era, chicos! ¡Sabe! ¡El Limón! ¡Debe ser verde para que tiñe morado! ¡Y el amor para que dure! ¡Debe ser disimulado! ¡Dijo el pata helado! ¡Dijo el pata helado! ¡Ahí va que bien! ¡El grupo Irundú del tsunami! ¡Chaba mesero, mesero! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Fuera! ¡Fuera! El escenario improvisado por músicos de la zona Vista cercada de luna con farol a kerosene Qué lindo fue el tiempo aquel Bailantas que ya no vuelven Hoy los recuerdos me devuelven Aquellos granos momentos Donde con el suave viento de una fresca madurada A un paso de la laguna En un galopito llegaba Con ella Espectacular los almarines El último zapateado El paso de la laguna Un, dos, tres, uno Un, dos, tres, uno Un, dos, tres, uno Espectacular esos aparejitos ¿Dónde anda bailando el amigo Tallarich? Gracias hermano Tiempo de zapateo ¡Venora! ¡Venora! Cuentan los menchos de estancias Tiempo de zapateo Si te toca una crudona Así te toca una viuda Pero llenita de plata ¡Venora! Y ya, venora! Música ¿Cuánto? Arisco es pa' la manía. ¿Le gusta comer la carne de Ñanduque? ¡Otro! ¡Volea! Ok, hay mucho carancho, che. ¿Cómo es carancho curtido? Va con onda, amigo, no se me enoje. No le hace nada al veneno. A mi amiga la luchona tiene esa mala costumbre. ¿Le gusta comer lo ajeno? ¡So! ¡Vámonos, vamos yendo, gente! Música Si vengo agatando al poncho, agárrenla como sea, soy criollo y tengo plata, no tomo copas ajenas. A ver, se grito bolichero. Servine a toda la vuelta, que me tiro por la cara, al que me vuelve me deje. Soy criollo pa' lo que guste, tengo plata aquí donde sea, lo menos mamboja, alma menta o corra que será. No le tengo miedo a la pora y le temo a la buena. Si habrá recorreros fantasma, machete a uno, no caerá. ¡Vámonos, vamos yendo, gente! ¡Muchas gracias! Y dice, que a la vecina de enfrente, se le ha muerto el marido, como le tiene miedo al final, se viene a dormir conmigo. ¡Vámonos, vamos yendo, gente! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos, vamos yendo! ¡Vámonos, vamos yendo! Sonido fuerte Oh toro viejo Rosillo Que en tu juventud capitaneabas A los más chicos los golpeabas Demostrabas tu coraje Eras dueño del vacaje Y enemigo del lazo Y a la vaca de los vecinos Siempre echabas un vistazo Ahora caminas lento Pareces un toro bueno Con un palo en el cogote Por saltar al hambre ajeno Muchas gracias Allá en campos entre ríos Empezar saizar a mí Chañaral y curupí mal peleando Vivía un toro Hasta que un día en mi moro Calceador guisquero Me metí por un estero Hasta que al fin lo encontré Por un grito le pegué Caray toro que salió fuerte Como apostando la suerte En frente lo descargué Por la pasteta me arribé Comencé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa Era el animal resignado Y se le aflojaban las patas No la sacarás ahora Hasta toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado Por el temor a tus rompas Ahora ha quedado tu estampa Tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el lazo Prendido de mi asidera Se armó el baile en el escenario Al compás de la luchona y su amigo Esto fue el grupo en el nuevo Muchas gracias Muchas gracias gente Hasta siempre Esto fue el tsunami Todos vamos a hacer Final, final Sonido Norte Sonido Norte